hola qué tal cómo estáis todos bienvenidos a mi canal yo soy conchi córdoba este es mi canal de youtube hoy vengo a hacer un vídeo que es un vídeo muy bonito y que es un vídeo que es un tag por lo tanto pues se lo quiero dedicar el vídeo por supuesto a todas las personas que me seguir normalmente pero muy especialmente a la persona que me ha nominado para hacerlo ella se llama con daji y le mando un beso muy grande desde aquí porque es una niña muy buena muy guapa muy cariñosa conmigo siempre y le tengo un cariño muy grande tanto a ella como a su hija ahora que es una niña chiquita preciosa a la que mando un beso muy grande desde aquí también un besito para las dos y ahora voy a hacer el tag que al que me ha nominado ella es un tag que consta de ocho preguntas y una pregunta extra y el tag se titula el tag del cabello si queréis ver cómo son las respuestas que yo doy quedarse conmigo y si no por marcharse voy a esperar unos segundillos a ver qué hacéis bueno pues ya está ya el que no lo quisiera haber ha tenido tiempo de irse verdad y los que quisieran verlo han tenido tiempo de quedarse así que bienvenidos todos gracias por quedaros y vamos a comenzar con el tag del cabello el tag del cabello primera pregunta bueno para eso me he dejado el pelo así me lo he peinado con el cepillo ese que me lo peino yo y me lo he dejado suelto porque como el tag del cabello lógicamente pues me he puesto el pelo así bueno que voy a empezar pregunta número uno cómo era tu cabello cuando naciste bueno yo realmente no me acuerdo porque no tengo conocimiento y memoria para acordarme de esos años mi pelo mi cabello cuando yo nací era inexistente no tenía cabello nací calva o no tenía nada más que una pelusilla eso lo sé porque mi madre me lo ha dicho siempre nací con una pelusilla que me cubría la cabeza pero esa pelusilla se me cayó se me cayó y no tenía pelo estaba escaldita hasta el año no tuve pelo era una niña que no tenía pelo y mi madre estaba preocupada porque creía que no me iba a salir y le preguntó al pediatra y le dijo que mi niña no le sale el pelo no sabemos si va a ser rubia si va a ser morena doctor qué hacemos qué pasa que no les sale viña el pelo y le dijo el pediatra pues que en algunos niños era normal que tardara el pelo en salir más que en otros que no me preocupara le dijo a mi madre que no se preocupara que verá como el pelo tarde o temprano me iba a salir al igual que todo con los dientes y que todo pues mi madre ya se quedó más tranquila pero yo seguí calva hasta aquel año que cuando me salió y luego me salió una melena voy a parar y subir a enseñar una foto que tengo ahí con seis años yo para que veáis la melena que tenía conchita rubia perdida esperarse fijarse esta esta niña de aquí era yo con seis añitos cuando entré al colegio porque yo hice la e gb luego lo cambiaron por la eso no sé qué pero yo hice la e gb que yo entré al colegio y esta era la foto que mi madre me hizo para entregar en el colegio para que te abrieran allí tu cartilla del cole porque antes cuando iba al colegio te pedían una foto entonces te llevaba a tu madre al fotógrafo y te hacía el fotógrafo la foto de carne y luego pusieron los fotomatones pero cuando yo era chica no sé si había fotomatones me llevo mi madre el fotógrafo y mira el pelo que yo tenía es que está aquí un plástico delante pero bueno mira mira qué color de pelo tan rubio y aquí lo veis que corta aquí en la foto pero yo tenía el pelo por la concusilla del culo niña las que no sepáis lo que la concusilla del culo a donde acaba la raja del culo la parte alta por ahí tenía yo el pelo de largo más para abajo de la cintura con esta edad y tenía una cantidad de pelo increíble larguísimo y súper súper abundante y rubia 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 así es se me puso el pelo y tardó un año en salirme así es que siempre me la ha dicho mi madre dice vamos dice no sabíamos si ibas a ser morena o iba a ser rubia dice no te salió el pelo y cuando ya te salió madre mía que me la era por fiarse estará yo de niña bueno pues sigo conectar la segunda anécdota chistosa de tu cabello bueno chistosa chistosa a lo mejor puede resultar chistosa pero para mí me gané una bronca y un par de palmetazos en el culo niña resulta de que yo me gustaba mucho jugar a todas las cosas que yo veía entonces me dio por jugar un día quería jugar las peluqueras me entendéis con esa edad más o menos un poquito más grande quizás y cogí y con unas tijeras me pegué un tajo por aquí cha 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 y me corté un mechón pero me corté así y cogí y lo metí debajo del taquillón de la entrada a donde está cuando tú entras a los pisos no hay como un mueblecito a donde se suelen dejar las llaves o que tiene ahí una foto puesta lo que esté ahí de decoración pues en ese mueblecito que no llegaba hasta el suelo pues ahí lo metí debajo digo porque mi madre cuando me vea me va a regañar se dio cuenta mi hermano y se chivó ay dios mío la que me cayó madre mía con el pelo que yo tenía tan bonito y tan largo y mi madre sacó el pelo de debajo del taquillón un mechón así frondoso todo rubio pues todavía lo tiene guardado queréis creer madre mía de mi arma hace poco lo vi en mi casa que lo guardó mi madre lo tiene todavía se conserva intacto el pelo rubio 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 y claro mi madre me tuvo que igualar y me lo cortó porque claro se me lo cortó hasta la altura donde yo había cortado y me echó un broncaso ay dios mío qué cosa más desagradable de verdad yo cada vez que me acuerdo y que prefiero no acordarme ahí es donde yo dije ya no quiero ser peluquera a ver si me va a pasar esto a mí con una clienta mi madre metió mis cachetes en el culo claro que sí me regañó y yo lloraba con una posesa y dios mío bueno seguimos pregunta número 3 cuéntanos tu peor desastre del cabello bueno podía haber sido ese pero no mi peor desastre del cabello fue una vez que me hice la permanente porque en los años el 88 89 más o menos le dio a la gente por hacerse la permanente se puso de moda y entonces todas las niñas así jovencita y está todas no pero la mayoría se realizaban el pelo con la permanente ahora no sé cómo se llamará antes se llamaba permanente y se te rizaba el pelo ese rizo no se caía luego lo que pasa es que tu pelo te iba creciendo y a medida que te iba creciendo porque crecía lacio porque tú tenías el pelo lacio y entonces te crecía lacio y a partir de aquí empezaba el rizado luego más largo y tú rizado y entonces ya tenías que coger irte cortando los rizos hasta que te crecía tu pelo otra vez vendí y fue un desastre porque yo me lo hice por primera vez lo hice con 15 años tengo fotos por ahí pero ahora mismo no me acuerdo dónde la tengo y bueno esperarse que creo que tengo una bueno aquí seguimos aquí un muestro mi foto es que esto un álbum antiguo que tengo esa foto que veis aquí es con el pelo rizado con la permanente que me hicieron pero esta era la primera permanente porque cuando ésta ya se me que se me quitó del todo luego ya fui de segunda hacerme otra y esa es la que me hicieron fatal que me quemaron el pelo pero aquí lo podéis ver era la permanente que yo me hice con 15 años aquí tengo 15 años en esta foto fiarse yo soy una vez es un bellezón una persona normal pero bueno mira mi madre lloraba cuando vio que me cortaron el pelo para rizármelo madre mía mi alma le iba a dar algo a mi madre con el pelo que yo tenía y mi madre y yo por dios qué lástima para ponerse los rizos por fiarse esta era yo y era rubia rubia es que en la foto sale más oscuro pero yo era rubia rubia la gente que conoce puede dar fe este es que es un álbum antiguo que tengo yo aquí en mi casa y mira esta era yo con 15 años y el pelito totalmente permanente era permanente y luego se caía conforme iba creciendo pues te iba creciendo el asio pues usted la rayita al lado y luego pues ya te iba tú cortando me entiende y lo que llevo puesto que un kimono azul clarito que detrás tenía un dragón muy bonito que me lo trajo mi hermano de melilla porque mi hermano estuvo haciendo la mili en melilla ese visibilitar y entonces me trajo de allí un kimono que me trajo este a mí otro a mi madre en otro color mi madre era de raso y en mí era de otra tela súper bonito estaba yo estaba yo más guapa con el kimono bueno pues eso es lo que quería enseñaros la foto vale y me hicieron el la permanente y a mí me encantó pero cuando yo luego quise volver a hacerme otra permanente ya un poco más tarde que fue ya en otro sitio además para esa permanente me la hicieron fatal y me quemaron el pelo pero quemármelo totalmente tan quemado estaba que tuve que ir a cortar melo pero a costar melo de una manera impresionante os voy a mostrar otra foto para que veáis el corte de pelo que lleve que lleve yo cuando a mí me cortaron cuando me hicieron la permanente esa tan mala a ver que no quiero mostrar esperarse porque son fotos que que no quiero mostrar menos espera te veis la despego de largo la saco para que la veáis aquí está aquí está la conchita con el pelo corto niña y yo tenía el pelo de todas clases mira qué pelo mira qué jovencita y yo llevé el pelo así corto porque me lo tuvieron que cortar sin a esta altura a esta altura si me tuvieron que hacer un rapa y todo aquí atrás de cómo me dejaron el pelo que me lo quemaron con la segunda permanente que me hice desde entonces ya no me hice ninguna permanente más pero fiarse esta soy yo aquí cuántos años podría tener unos 17 18 por ahí aquí estaba yo pintada es que fiarse con qué discreción me pintaba madre mía de mi alma pero fiarse qué bonito el peinado ya que peinado más bonito y el pelo tan frondoso pero bueno ves que le vamos a escribir lo tropearon el pelo niña no veas tú qué cosa más desagradable cuando tú te ves el pelo ahí todo quemado esos risos sin vida que se caían bueno eso para mí se quedan y mejor siguiente dónde está el cuaderno aquí se llama a ver 4 te pintas el pelo el cabello no yo no me pinto el cabello me lo he pintado pero me lo he pintado con ha sido más grande y me ha dado por pintar me lo voy a pintar un poquito de rubito cuando se me iba oscureciendo me voy a poner rubito pues me ponía lo mejor un color más claro me voy a poner ahora de negro me ponía de negro cada además en otro canal que yo tuve salí pintándome lo todo de negro 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 pero después lo que pasa que no ahora mismo no después lo que pasa es que eso a mí no me gusta porque empieza a crecerte y empieza a notarse del corte y tiene que estar todo el rato retocando retocando yo lo que hiciera corta corta y no me gusta ahora tal vez tendría que hacerme alguna cosilla porque me están saliendo tengo algunas canas no muchas tengo muy poquita muy poquita pero es que no me lo quiero pintar porque si me lo pinto para tener las canas me pasa lo que estoy diciendo y yo quiero dejarme si me salen canas me quedas pelo blanco pues me lo dejo ya está porque mi madre tiene el pelo blanco pero son pelos sueltos así que parecen mechitas y parece echado a propósito y a mí me van a salir de esa manera y me gusta así es que de momento no me lo pinto sigamos pregunta 5 has hecho las pases con tu cabello pues que no entiendo esta pregunta que si yo he hecho las pases con mi cabello bueno a veces depende depende de a mí el cabello es que yo nunca me enfadado con mi pelo me he enfadado con las personas que me lo han destrozado pero no con mi pelo mi pelo siempre ha sido un pelo muy bueno un señorito eso sí porque el pelo lacio es muy señorito porque tienes que darle mucha dedicación a peinártelo mucho a cuidarlo muy bien y pisa bien te amo cuando no tienes mucho tiempo pues eso hace que no se vea el pelo tan con tanta vida está pero bueno mira ahora lo tengo largo lo único que tengo pues son las puntas que yo creo que me las tendría que cortar pero me he comprado un producto del mercadona que lo que hace es que es para regenerar las puntas estoy utilizándolo y no sé ahí a ver si puedo salvarla si no tendré que ya que me den un tijeretazo en las puntas pero yo nunca me enfadado con mis cabellos siempre me ha gustado mucho mi pelo la verdad es a mí me hubiera más gustado tenerlo en ciertas épocas de mi vida me hubiera gustado tenerlo de otra manera o de otro color pero bien es cierto que yo con mi pelo nunca me podía enfadar porque siempre me ha gustado mucho sigo tres productos que no te puedes faltar tres productos que no me pueden faltar con respecto a mi cabello bueno pues los tres productos que no me puede faltar uno el champú que es para lavarse el pelo porque si no te lo lavas con champú con que te lavas lavas niña con la lavavadilla de que ahora espérate niño hoy dios mío no me puedo para eso guárdalo tú además que quiere guardar no así no para su momento que le voy a recoger esto para sí sigo es que mi niño estaba jugando con la arena mordeable doyfe mira y la quería recoger pero quería que le ayudara yo lo hago también porque como te resilla prefiero ayudarle yo bueno sigo me sigo en tres productos que no te pueden faltar pues otra vez guarda ahora iván dámelo aquí mientras tres productos que no te pueden faltar hoy señor iván espérate esperase hombre que si no no me deja ay dios mío teniendo que he pisado es comprenderlo es que quiere recogerlo ya que si no es como me mira ya estoy aquí disculpa pero es que he tenido que ir a guardar la caja de la arena mordeable ay dios mío de mi vida a ver niño que quería guardarla y el chiquillo no llega porque está puesta en una tontería pues se la guarda la mamá bueno a ver dónde iba niña así tres productos que no te pueden faltar ya dije antes uno no dije el champú normal que no me pueda faltar y el champú bueno y que me tengo que lavar el pelo con el champú luego tampoco me puede faltar y menos ahora que lo tengo ya que me ha crecido tanto no me puede faltar el acondicionador que yo él como un segundo paso tú te puedes lavar pelo y se te queda limpio se queda bien pero como tu pelo sea un pelo que luego cueste desenredar entonces aparte el acondicionador suele tener propiedades que te ayudan a nutrir el pelo a darle brillo del y me gusta utilizar siempre el acondicionador detrás del champú y ese segundo producto y otro producto que también utilizo pero no con tanta asiduidad es la mascarilla es una mascarilla hidratante normalmente una mascarilla normal pero que se nos la utilizo siempre sino lo mejor pues cada 15 días o así en vez de utilizar los condicionadores pues yo cojo el champú y a continuación la mascarilla en una mascarilla que suele ser un tarro así redondo o como sea que es como una crema sin pastosa entonces la coge ya está al lado a tu pelo tener jugado pues te lo pones bien el pelo y te la deja actuar pues a lo mejor tres minutos cinco los minutos que requiera según la marca y según la clase mascarilla desea que los pillas con esto y tú te deja el pelo actuar la mascarilla unos minutos lo que se requiera la hay pues la mascarilla la hay pues para nutrir para dar brillo para dar cuerpo para dar eso depende eso como los yogures que antes no había nada más que de el de fresa y el de ese y luego sacaron el azucarado que quiere que te diga la mascarilla pasa como todo en 40 mil clases que cuando va a comprarse lo no sabes cuál coger yo siempre cojo el de melena abundante y pues si a lo mejor pues cuando ha pasado el verano y está pues una que sea reparadora por si se me atropea un poquillo con el calor o lo que sea que no se me atropea pero bueno la paranoia esa como la gente lo hace bueno pues esos son los tres productos que no me puede faltar luego por supuesto no me puede faltar tampoco con una toalla para secar pero y también un peiné que desde enrede porque claro se queda el pelo ahí sigo el 7 tip favoritos del pelo es un lugar el tip un tip favorito del pelo nunca un tip aquí en el youtube que será un tip bueno hay tip no sé típica aquella pareja chismosa como un tip del pelo el tip favorito será el peinado yo es que no lo sé en esta pregunta voy a fallar seguro un tip favorito del pelo pues cogérmelo con la pinza por ejemplo esto esto puede ser un tip o un clic y ponérmelo uno ganchillo una gomita o algo de eso esta pregunta de verdad que no sé responderla yo es que hago lo que puedo lo siento da allí pero que no sé lo que es bueno si yo voy a terminar yo voy a terminar en la 8 tipo de cabello que quisieras tener madre mía de mi alma yo estoy contenta con el que tengo pero si pudiera así un arte de magia escoger me gustaría poder escoger de tener un pelo que fuera como si fuera un pelo mágico que diga por ejemplo hoy me apetece corto pues como unas muñecas que vendían antes que tenía una rueda y se lo metía para adentro pues pelo corto pues hoy corto o que sea una varita hoy lo quiero largo y rizado pues largo y rizado no la plastilina es muy tarde largo y rizado pues hoy quiero llevarlo como en los años 20 con la velenita así cortas por aquí con las puntitas para adentro por lo mismo un pelo mágico me gustaría tener un pelo mágico cabello mágico es imposible pero mira puesto a escoger bueno y ahora la pregunta extra en la pregunta extra es una pregunta que dice qué cosas te has hecho en tu cabello de lo que te has arrepentido bueno ya he dicho antes la permanente la segunda permanente me arrepentí muchísimo pero de algo que me arrepentí soberanamente fue de una vez que me lo corté cuando murió paquirri porque no es que yo me lo cortara por porque murió paquirri gloria te sino que es que dio la casualidad que al año siguiente yo tenía el pelo como ya digo súper largo porque con cusilla el culo por las caderas y entonces yo lo cogí y digo me voy a cortar y fui a la peluquería y me lo corté y luego después echaron un programa en la tele en el que sabe pantoja volvía a cantar y entonces salía un reportaje en el que salía la pantoja de su casa y se iba al ensayo la pantoja con su melena mira que envidia me dio oh dios mío de mi alma cuando yo vi esa melena de la pantoja ese pelo largo tan bonito que tiene la pantoja oh ustedes se acordaréis que murió paquirri en el torero y estaba casado con isabel pantoja que paquirri era un niño muy pequeño no se acuerda ni de su padre muchacho bueno pues al año empezó la pantoja a cantar porque la pantoja quedó muy perjudicada cuando murió paquirri dejó de cantar dejó de todo ya se quería morir también en las cosas pero por su niño salió adelante me entienden entonces le sacaron un disco que se lo escribió el disco se lo escribió se lo vi para el marinero de luces que era súper bonito y que lo compré una cinta casete niña y mercadillo bueno pues ahí es donde la pantoja regresó a los escenarios y ya no paró ya no paró bueno hasta que estuvo con julia muño pero traba de la pantoja y ella llevaba su velena largo cuando iba a ensayar porque charo claro eso de que la pantoja volviera a cantar en españa eso fue por una noticia digamos que una noticia para hacer un programa especial porque lo mismo que cuando murió toda españa se quedó de luto como quien dice no porque la pantoja era antes no es como ahora ahora muere cualquiera y soy pobre tico dios de la gloria que la tierra te sea leve pero antes no antes moría alguien y se le daba mucha repercusión sobre todo si era una persona así joven o lo que sea y claro murió paquirri era un torero joven además y dejó a la pantoja tan joven viuda con ese niño tan chiquito el paquirri cuando era chico era muy mono ahora está un poco más perjudicado pero el paquirri de chiquito era un niño muy guapo y la gente lloraba mucho por la pantoja con aquella revista que sacaron la pantoja y medio desfallecida entre la multitud de la gente que iban al entierro con el hermano el agustín pantoja y la madre por otro de verdad quedó lo más grande toda españa llorando de verdad yo recuerdo como lloraba mi madre todo yo era una niña y no lloraba tanto pero de verdad lloré cuando vi el especial porque es que la pantoja ha vuelto ha vuelto la pantoja cantado y la pantoja ha vuelto pero eso como puede ser que vuelve la pantoja y echar un programa especial de cómo volvía y de que había ido pues iba a ella ensayar ensayar las canciones y luego pasen de ese que hizo que cantó en un teatro marineros de luces que era el disco que le compuso su liberales y que fue la reina invitada en el parco de no la reina doña sofía perdona pero es que antes esos conciertos era para ir la reina y claro yo le vi a la pantoja a su melena y yo me quise morir de la envidia niña eso es lo que yo más me he arrepentido de cortar de verdad cuando la pantoja tenía un pelo ustedes que claro a lo mejor conocéis a la pantoja ahora ya de mayo de con el follón este que tuvo que se la metieron presa que la pantoja lleva cantando desde que era una niña y entonces era cuando ella tenía el pelo muy largo como la teresa rabá que la teresa rabá que no sé si sabéis quién es porque hay mucha gente muy joven que a lo mejor no sabes quién es de esa rabá pero de esa rabá tenía el pelo larguísimo también muy bonito pero la pantoja es que tenía un pelo de verdad buscar foto de ella de joven con el pelo largo ella por aquí por la finca la cantora con el paquillera con su melena de verdad y bueno ya está hasta aquí llega el vídeo espero que se haya gustado mucho ha sido un poco atropellado porque bueno mi niño por más interrumpido así como dos o tres veces pero no ha pasado nada hemos cortado y luego seguimos ya y bueno pues también habéis visto alguna foto y yo mi ego de llena maurecita habéis todo lo guapa que era siempre siempre un bellezón bueno pues nada espero que os haya gustado mucho este tag que le des el dedo arriba y que os suscribáis la gente que no hayáis suscrito todavía que es gratuito de la campanita y youtube te avisa cuando suba un vídeo yo así no te pierdes ninguno veo que mis vídeos son súper bonitos de verdad y súper gracioso y de todo elegante y todo eso yo de mis canales blanco y transparente ya lo sabéis para todo lo público y siento cuando hablo de alguna cosa para perder ahora pero bueno ya está que hasta aquí el vídeo niña que me marcho que tengo mucha cosa que hacer ya lo que voy a hacer y preparar la cena de mi niño que coma que se acueste para ver un poquito la tele tranquila y nada más que me ha gustado mucho estar aquí que yo no voy a nominar a nadie porque no sé a quién voy a nominar no sé si hay alguna que quiera hacerlo porque lo haga el tag y que diga que va de parte mía que me lo ponga a mí ahí voy a hacerlo y me lo diga por privado lo que sea y ya está la que quiera que lo haga y la que no porque no lo haga pero que disfrute la conchita con la hecho y un beso muy grande para allí guapa gracias por nominarme y por este vídeo este taz que es tan bonito muchísimas gracias allí y nada más espero que haya disfrutado mucho que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos el otro próximo así que ya sabéis que por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes buenas noches y hasta luego luca olé que viva la alegría